Todos se han enterado que alguien le ha estafado con 100 soles, ha perdido parte de su mercadería. El activista y comunicador Charlie Ipuchima Córdoba cumplió con su promesa realizada hace algunas semanas, cuando llevó apoyo al modesto vendedor de golosinas con discapacidad. Henry Hilbert Paima Sangama le prometió que le haría entrega de una maleta de madera para colocar sus productos y no usar un pedazo de triple A como lo hizo hasta hoy. El padre de familia fue víctima de los delincuentes hace poco. Los mismos le robaron su mochila con dinero en efectivo y documentos personales. También le cambiaron 100 soles falsos. Desde ahí pasó momentos difíciles. Paima Sangama agradeció por el apoyo brindado, dijo que ahora colocará sus productos en un buen cajón. Alegría realmente para mí haber traído el señor brindado de Ipuchima, que me prometió tener para poder vender una cajita y ya trajo. Y agradezco también a su familia que me ayudó, te ve bastante en cuanto a comprar las golosinas. Y gracias a eso, no solamente aumentó golosinas, ya tengo juguetes. Como ves, aumentó comprar juguetes también para los niños. Si tú ves, hay muchos juguetes. Hay muchos acá que se pueden observar en los comprados gracias a eso también a su familia y al señor brindado de Ipuchima que nos dio esa donación. Y gracias a Dios, y gracias a ellos también que Dios les bendice a su familia. Y estoy muy agradecido. No tengo más palabras que decir al señor brindado de Ipuchima. ¿Esta maleta ya vas a poder acomodar tus cosas? Sí, señor brindado. Gracias a la maleta ya voy a poder acomodar mis cositas, voy a dividir ahí. Y eso sí, me estaba esperando. Que cuándo va a llegar, ya llegó. Esa es la alegría para mí que es tan grande. Y estoy bien emocionado en ese momento, señor brindado de Ipuchima. ¿Usted sobrevive con la venta de estos? Sí, señor brindado, estamos en un problema grande, el problema de Perú, los países de asesoridad en pelea. Hay una crisis total realmente en todo el mundo. Y gracias a eso, señor brindado, que a su familia, el señor Ipuchima, a él mismo también, nos da un gran apoyo bastante en este momento de crisis que realmente está viendo en nuestro Perú. Este martes, el poblador recibió la maleta para realizar sus ventas de manera más ordenada. Charly Ipuchima Córdoba agradeció a las personas que apoyaron con un granito de arena para conseguir el cajón que ofreció al ciudadano. Bueno, sí, como ustedes han podido conocer el tema y darnos a conocer también el tema desde un principio de lo que ha pasado con el señor, creo que todos se han enterado que alguien le ha estafado con 100 soles, ha perdido parte de su mercadería. Le hemos apoyado inicialmente y ahí conocemos la necesidad que él tenía. Él necesitaba una maleta, yo le llamo así maleta, pero su nombre técnico es Balay, y nos hemos comprometido. Bien, dice que la promesa es deuda. Entonces no queremos estar en deuda nosotros con Gerri, así que quizás tardó un poquito en poder agenciarnos de la maleta, pero lo hemos logrado, que es lo más importante, para que el señor Gerri pueda de alguna manera expender con mayor estética sus productos ahí en las aferas de la institución educativa 0018 de la ciudad de Tarapoto. De verdad, cómo no reconocer el esfuerzo que él tiene. Ha tenido varios tropiezos, el robo acá, por ejemplo, de sus cosas, pero aún así él no se daba por vencido. Él, ya lo han escuchado también, él dice, no, estaba esperando, ¿cuándo ya van a llegar con mi maleta? Y efectivamente, hoy día, sin hacerle saber, le hemos llegado acá, hemos podido hacerle la entrega, porque sabemos muy bien de que le estamos dando una herramienta de trabajo, ¿no? Una herramienta que le va a servir mucho, con lo que le hemos podido apoyar en su momento, ha aumentado sus productos, y eso es bueno, ¿no? Poder surtir su negocio para que él, como ustedes saben, él tiene el único ingreso para el sostén de su familia, es la venta de sus golosinas, sus vetitos, algunas figuras ahí en las aferas del colegio. Y bueno, pues el día de hoy cumplimos, Jerry, la promesa es deuda, ahí tiene su maleta, y así que a seguir adelante. ¡Gracias!